¡Suscríbete al canal! Yo tengo que hacer magia para trabajar En el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Y hoy... Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Ella en un club de tenis, a veces juego billar Ella almorza en la indina, yo en un comercio hotel En tu residencia, un sauna, una piscina En mi pensan dos cubetas pa' mojarme la vida Ella envíe raíces, hereda la capital Yo tengo que hacer magia para trabajar En el amor se anida y no se salve de cuentas Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Y hoy... Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Hoy en medio de una fiebre el otro día Hoy en medio de una fiebre el otro día Hoy en causa de tu amor cristiana Empieza a parar enfermería Sin yo tener seguro de cada Y me detectaron un suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Oye, y me trastearon la estela Con rayo X y cirugía Que la ciencia no funciona Solo tus besos, mira, mía Ay, negra, mira, busca chocatete E inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina No, mi suero competes Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina No, mi suero competes Es un amor que contamina Ay Eran las cinco en la mañana Un seminarista, un obrero Con mis papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sincero Eran las siete de la mañana Eran las siete de la mañana Uno por uno al matadero Pues cada cual tiene su precio Buscando visa para un sueño El sol quemándole su extraño Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derriten en silencio Eran las nueve en la mañana Salto domingo ocho de enero Con la paciencia que se acaba Y tú ves Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y en el asfalto ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño No, 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 no Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño No, 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 no Buscando visa para un sueño No, 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 no. Gracias.